Vamos, ya nos cayó uno de 100 baros banda ¿De dónde a dónde? ¿Qué dice? Avenida Cubilete, 100 baros, repartidor, vamos a aceptarlo por 100 baros ¡Ay, ya me lo ganaron! ¡Ah, demonios! Dale a lo que le estaba diciendo ¿Qué onda mi bandita? Pues el día de hoy va a ser un poco diferente el video El día de hoy les voy a explicar cómo es que se utiliza esta aplicación que se llama InDrive Esta aplicación es para que las personas puedan pedir un motocicleto Y ese motocicleto les lleve un artículo de punto A a punto B Y ahí pagan un porcentaje, es como los pedidos de Rappi Pero enviando ya sea comida, enviando unas gorras, enviando un paquete Que no tiene que pesar más de no sé cuántos kilos, se me hace que más de 5 kilos Por lo mismo de que uno anda en moto Entonces aquí pueden pedir carro o el servicio de paquetería de moto Y como esto está pegando mucho ahorita en Guanatos, que Guanatos es Guadalajara Para los que no sepan que Guanatos es Guadalajara Pues decidí hacer un video para que los que quieran trabajar en la aplicación Chequen cómo funciona etc. Primero que nada bajas tu aplicación de InDrive Y luego te das de alta, para eso te tienes que depositar también 100 pesos aquí en saldo Porque tienes que tener dinero porque en cada entrega te quitan no sé 3 pesos, 4 pesos Es como para lo de estar usando la plataforma Yo tengo 77 pesos ahorita, lo que vamos a hacer es irnos a solicitudes y prender el ocupado Para estar libre Algo que no me gustó de esta aplicación es que si tú estás en esta zona en donde tú estés Y hay otros 5 mequetrefes en la misma zona A los 5 mequetrefes les va a caer el mismo pedido que a ti Y el que tenga el internet más rápido o el que le apriete más rápido agarrar el pedido Ese es el que se lo va a llevar Aquí te aparece el pedido y te dice qué es lo que tienes que llevar Te metes al pedido y ya te sale la información de dónde a dónde Y de cuánto vas a cobrar también Entonces, ahorita que caiga un pedido les voy a mostrar cómo funciona ese show Esto es banda los juegos del hambre Entonces, oh compa no ves que yo me estoy metiendo en la ciclovía y no me dejan meterme a gusto Miren, maldita, pues aquí andamos en una zona más concurrida, más céntrica, más de oficinas Y pues se logra distinguir Pero no nos ha caído ningún pedido Ya me acerqué al centro más o menos Pero todavía me falta para llegar al centro como unos 15 minutos Me estoy yendo despacito para ver si cae algo por aquí Y no ha caído nada Las personas oficinistas, así como las que están allá Suelen pedir mucho este tipo de servicios de InDrive o de Rappi favores, etc A ver si ahorita nos cae uno por aquí Vamos, ya nos cae uno de 100 baros, banda ¿De dónde a dónde? ¿Qué dice? Avenida Cubilete, 100 baros, repartidor Vamos a aceptarlo por 100 baros ¡Ay, ya me lo ganaron! ¡Ah, demonios! Dale a lo que le estaba diciendo Lo que ustedes andan viendo A ver de dónde a dónde es Y ese estaba chido porque Pues te ibas a pasear una leve Y estaba bien pagado Porque no suelen pagarlos así en 100 pesos Tengo entendido Si te caen de 40, de 30, de 70, de 80 Y se me fue, ¿saben por qué se me fue? Porque yo andaba viendo de dónde a dónde era Si solamente le aprietan a Vámonos recio, sí lo van a ganar Pero pues ahorita ya me lo ganaron Entonces hay que esperarnos a que nos caiga otro Espero que el otro que caiga también sea de 100 pesitos Para echarle gasolina a la perrona La Podanator camina con refresco, no hay bronca Aquí cerca de donde estoy ahorita Hay una colonia que se llama Santa Tere Y esa colonia sí suele utilizar mucho Este tipo de servicios Porque hay varios locales Que de telas, que de ropa, de lo que sea Y por medio de esta aplicación Suelen hacer sus envíos Entonces, ahorita Ya voy a llegar a Santa Tere Y voy a ver A ver qué tantos pidió Con uno que caiga nada más para el video Con ese banda Miren, ya me cayó uno Vamos a llevar este 50 pesos En 8 minutos llego No sé ni dónde es Pero ya le puse yo que sí Ahora vamos a ver si lo ganamos Porque hay otros mecatreflex Que también están aquí adentro de la zona Y el que tenga mejor internet Es el que le va a caer el pedido Watchen Y ni me fijé Qué era lo que se tenía que llevar Ah, miren Ya ven Ya me lo ganó otro compa O sea, esto es Como les dije Los juegos del hambre Me lo ganaron Pero como estamos en Santa Tere De ley Ahorita va a caer otro Nada más tenemos que esperar A que caiga Y fresco es como el pan a rabid Miren, matita Ya nos cayó otro de 60 pesos Vamos a apretarle A ver de dónde Mientras vamos manejando Ah, está bien Hay que ponerle que Simón Bolsa chica dice ahí En 8 minutos llegamos Aunque no lleguemos En 8 minutos Tenemos que poner Ah, moscabrón ¿Por qué no lo agarró? Tenemos que poner Ah, que ya no está activa Eso es lo que les digo Miren, está bien cerca Miren, aquí les puedo explicar Otra cosa Porque ya se tripeó La aplicación Tú le puedes poner Si no quieres aceptar Lo del cliente Le puedes poner Que aceptas más Más O bien Bien este hambreado Más En 8 minutos Pero como ya no está activa Ya me la ganó Otro mequetrefe Ya tenemos que ponerle Ignorar oferta Y pues tenemos que esperar A que caiga Otra Ándale mi compa Tuñas tortas Pepe Nah, hombre Si la vamos a subir Al face Carral Y luego banda Les voy a decir Otra cosa Cuando ustedes Son nuevos En la aplicación Les va a costar Trabajo Que les caigan Pedidos Porque como no Tienen calificación Tienen que estarse Paseando Para ver Cuando les cae Un pedido de suerte Y que lo ganen Y ya conforme Ustedes van trabajando En la aplicación Pues ya van agarrando Rating De las personas Clientes Que hacen pedidos Con ustedes Y les ponen Estrellas Acá como Uber Estrellas de que Trabajaste bien Llegaste rápido No te tardaste No te fuiste a tomar Nochesco No te quedaste a dormir Antes de su Entrega Y eso Pues es bastante bueno Y después Te van a empezar A caer muchos pedidos Pero ahorita Como yo soy nuevo No me están cayendo Pedidos seguidos Banda Yo creo que en este video Ni vamos a poder hacer Ningún pedido Pero todavía hay esperanzas No pierdan las esperanzas No sean así Métanse entre los carros Así como yo Nada más para la sombra Voy caminando Jejeje